Con la parrita, ya cogeamos con la chocomidera, y ya duran una o dos semanas y desaparecen menos. Entonces, vamos a sacarle el mayor de los proyectos y dejen aprovechar esta oportunidad. Alex, pues nuevamente muchísimas gracias, y pues ahí te esperamos en Carácter Progreso a todos. Ahí les digo que en Carácter Progreso, cuando se quieran endulzar la vida, vayan al canal. Bueno, yo te voy a dar. Muchísimas gracias y medicina. Gracias.